¿Qué significación tiene para usted este recorrido hoy? La verdad es que yo estoy primero agradecido por tener la oportunidad de visitar este centro de detención que tantas referencias y tanto dolor produce. Lo conocía a través de los documentos y de los testimonios de las víctimas nunca lo había visto hasta este momento y me genera un profundo dolor por una parte y un profundo respeto, dolor por lo que aquí sucedió y respeto por las víctimas que padecieron y que hoy día están mucho más cerca de que se haga justicia y de que los tribunales respondan a lo que debieron hacer en su momento. Nada más ni nada menos que el juez español Baltasar Garzón en Córdoba recorriendo el predio de detención de La Perla en una recuperación. Digo, no había una imagen que más hubiera peleado en el mundo por los derechos humanos, en este caso en España, y que venía a acompañar este trabajo que se venía realizando acá, Emiliano, en Córdoba y en la Argentina, ¿no? Sí, nos tocó transformar esos lugares de horror en un lugar de memoria, buscando sin lavar nada, contando crudamente qué era un campo de concentración, generar un compromiso con la actualidad, de que los problemas que tenemos aún hoy en democracia solo se solucionan con más democracia. Cuando pensamos en ese nombre, espacio para la memoria, perdón, y la promoción de derechos humanos es regenerar una ciudadanía desde las juventudes que piensa en la participación política como parte de la vida cotidiana, en la defensa y promoción de sus derechos. Así que sigue fuerte, bueno, La Perla sigue siendo fuerte, tiene esa carga... Es un espacio realmente con una carga... ...muy grande, y con esta búsqueda, sin lavar lo que fue, como, por eso de las muestras que armamos durante todos los años, muchas tienen que ver con los derechos actuales que se están luchando. Bueno, este proyecto de eliminación de las diferencias de personas por participar en política, como muy bien decía el profesor, no nos tiene que pasar más. En democracia justamente lo que hacemos es discutir, elegir los proyectos que nos interesan, argumentar, intentar argumentar y respetar la mayoría de la voluntad popular. Que para eso precisamente votamos y vivimos en democracia. Permite que hay una idea de que la democracia es como que todos debiéramos estar de acuerdo, todos debiéramos estar de acuerdo, que esa es la regla de juego básica, y justamente es una forma de discutir las diferencias. Y hacerlo ahí la perla, este trabajo de memoria, siempre fue muy fuerte, porque trabajás sobre testimonios muy duros, donde se intentó destruir la dignidad de muchísimas personas, pero gracias a los y las sobrevivientes, sabemos que aún en el peor lugar del mundo, como es un campo de concentración, la dignidad humana resiste, y gracias a esos sobrevivientes, pudimos tener los juicios y podemos tener la esperanza de que podemos seguir construyendo algo mejor. Es muy fuerte estar ahí siempre. Es realmente muy fuerte. Ya quiero volver sobre este tema, porque estamos viviendo un momento particular sobre el denominado negacionismo, pero ya vamos a ir sobre eso. Gustavo, cuando vos tenés que observar todos estos elementos que has ido sumando y aportando en lo que ha sido la historia de la pelea por los derechos humanos en la República Argentina, ves que ha habido una participación popular reclamando justicia, hubo decisiones políticas, hubo trabajo de la justicia, todo esto es lo que ha amalgamado esta situación de los derechos humanos que ha conseguido una victoria importante en la Argentina. ¿Podemos decirlo así? Sí, sin dudas. El tema de los derechos humanos y el tema de la memoria sobre el pasado tan trágico que hemos tenido los argentinos ha sido incorporado como una política de Estado. Y ese es un tema sobre el que todos tenemos que estar de acuerdo, porque seguramente Emiliano y yo no pensamos lo mismo. Y seguramente hay matices en el pensamiento que tenemos con vos. Y los matices pueden aparecer, pero no en valores esenciales que son los pilares de la democracia. Y yo quiero rescatar algo muy importante que dijo Emiliano recién. Los problemas de la democracia se resuelven solo, pura y exclusivamente con más democracia. Y ese es un mensaje que le tenemos que dejar todo el tiempo a nuestros jóvenes. Porque en democracia podemos discutir, nos podemos pelear, e insisto, y está muy bien que lo plantee Emiliano, seguramente no coincidimos. Pero el Estado de Derecho es algo que debemos defender a ultranza. Debemos defender el derecho de los ciudadanos a pensar distinto, a poder compartir un ámbito donde se discuta seguramente con mucha pasión, donde se discuta redes sociales, bares, universidades, pero siempre con la idea de nunca más resignar ese derecho a poder expresarnos, a poder reflejar matices, a poder reflejar distintas perspectivas de análisis de la realidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y más en este momento especial, Julio, en el que nos da la impresión que se ha perdido un poco el apego a la democracia y eso es muy inquietante. O algún sector está tratando de impulsar eso. La democracia le permitió a un genocida, como Luciano Benjamín Menéndez, asistir a actos públicos y de gobierno en algunos escenarios donde las autoridades democráticas, no voy a olvidar nunca, que era gobernador Ramón Bautista Mestre, Oscar Aguad era el ministro de gobierno de seguridad de la provincia de Córdoba, y Menéndez iba como un invitado más, o se invitaba solo, como una vieja figura del ejército a participar. Y esto generaba, por supuesto, esa sensación de impunidad, de bronca, que en muchos sectores había afectado mucho. Toda esta pelea de los sectores de derechos humanos y de muchos cordobeses que compartieron esta política permitió que Menéndez estuviera en el banquillo de los acusados y fuera condenado. Vamos a recordar, para después cerrar con nuestros invitados, ese momento que fue realmente histórico aquí en Córdoba. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable, de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, e imponerle tal carácter para el sustentamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitada. Para muchos les parecía mentira. Antes de seguir con nuestros invitados y ya ir buscando el cierre del programa, quiero reconocer el trabajo de dos periodistas de esta casa que trabajaron, pero de una manera increíble, en el seguimiento de cada uno de estos juicios. Estoy hablando de la colega inolvidable María Teresa Macello, te mando un enorme beso María Teresa, nos hubiera encantado, te invitamos, no pudiste esta noche, pero nos hubiera encantado que estuvieras aquí presente, y también del querido colega Jorge Basalo, que también hizo un trabajo impecable para que todos pudiéramos conocer día a día lo que pasaba en cada uno de estos juicios, porque eran de una extensión tal que se corría el riesgo de perder alguna de esas cosas, que tenían que estar en la memoria y vívidas de acuerdo a lo que era el relato de lo que la justicia recomponía en una cuestión realmente difícil de recuperar. Y te digo que es la punta del iceberg de lo que fue el horror, es lo que se pudo probar con todas las garantías legales. Y quiero mencionar esta casa, que fue muy importante para la difusión de los juicios. Los SRT, en todos sus medios, recuerdo en 2008 el primero, que transmitió las primeras audiencias, después por un acuerdo de respeto a los y las testigos sobrevivientes, no se transmitía en vivo, veníamos con la amenaza de la desaparición de Julio López, y los SRT volvieron a poner en vivo los alegatos y esa sentencia. Importantísimo para que llegue a sectores de la ciudadanía esa decisión editorial, muy importante, de los medios públicos. Y de compromiso también de la Universidad Nacional de Córdoba en estar presente en esta situación. Hay un riesgo que tiene todo esto. Digo, en momentos de democracia, en momentos en donde estamos eligiendo autoridades, hay sectores que impulsan este negacionismo. No reconocen el número de víctimas de la dictadura militar, hacen algunos planteos que parecían totalmente erradicados. Digo erradicados porque la política en su momento y la justicia, por su lado también, han encauzado la discusión para decir hubo una verdad histórica, más allá de la memoria que se impulsa, pero hubo una verdad histórica totalmente comprobada. Y hay gente que lo niega. ¿Qué piensan de esto? Que es muy coherente con el proyecto político que tienen. Lo que están buscando negar, lo hicieron desde el 83, es lo que sufrió Alfonsín. Es la gente que acordó con Menem. Entonces, negando esto, lo que quieren buscar es, lo que dicen explícitamente, es quitar derechos a las mayorías populares y saben que con el pueblo argentino la única forma es generar represión. Entonces, deslegitimar la lucha de derechos humanos, no solo en memoria de justicia, los avances en la educación sexual, en el aborto legal, en lo que fue el intento de desmonopolizar los medios de comunicación para avanzar con su modelo de país, lo que tienen que hacer es negar el genocidio. Es de cajón. Es muy doloroso, pero yo tengo mucha fe porque el pueblo argentino, mira, si algo nos dejó esto que estamos repasando hoy, es que en 2017, en mayo, cuando la Corte Suprema quiso borrar lo que había hecho antes y volverle a dar la impunidad a los genocidas, millones, millones de personas salimos de las calles y dijimos, nunca más. Entonces, creo que estos que están queriendo resembrar el odio entre nosotros es porque no tienen argumentos para imponer un modelo nuevamente de sociedad injusta. Yo creo profundamente en eso y creo que con todas nuestras contradicciones, tensiones, discusiones, Argentina es un pueblo que tiene memoria. Eso no lo va a permitir. Gustavo, ¿y coincidís con Emiliano y en este caso considerás que sería un retroceso? Yo creo, Julio, que ya no hay más lugar, no hay más lugar para seguir reabriendo este pasado tan doloroso. Ya se dijo todo, la justicia actuó, los organismos de derechos humanos hicieron su papel y muy bien y creo que no tenemos que olvidar nunca ese pasado, lo tenemos que estar revisando permanentemente, pero ya es hora de empezar a ver hacia el futuro y a aquellos que hoy vienen a negar lo que ha pasado a negar acciones de la dictadura militar, creo que le hacen un flaco favor a la necesidad que tenemos los argentinos de suturar definitivamente las heridas que tanto daño nos han provocado a lo largo de tanto tiempo. Entonces, realmente pienso que es absolutamente inútil reabrir esas discusiones. ya se dijo todo, los juicios ya se hicieron, la justicia actuó y no quedan dudas de lo que ocurrió, no quedan dudas porque la justicia lo sentenció, la justicia condenó a los responsables y las pruebas están a la vista, Julio. Gustavo Di Palma, Emiliano Fecia, los dos, muchísimas gracias por compartir este espacio y poder recuperar junto con ustedes aquellas cuestiones que son importantísimas en esta historia de los derechos humanos en 40 años de democracia. Gracias a los dos y buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos a la última pausa para el final. A mí me queda solamente decir una sola cosita que ha quedado tal vez en el tintero pero que no la olvidamos ni los invitados ni nosotros en el equipo de producción. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!